Todo lo que dijeron, ustedes se acuerdan, ¿no? Misión Maqueta, decía CJ, que no ha construido, bueno, ni... ¿qué te digo yo? No ha cambiado un bombillo en su casa, CJ. No sabe, cambió un bombillo en su casa, CJ. No ha construido jamás nada en su vida. Lo que ha hecho es destruir. Su vida es una destrucción. Entonces le dijo que Misión Maqueta debería ratificar públicamente. Debería tener un poquito de honor. Debería tener un poquito de valentía. Y decir, pido perdón a Hugo Chávez por haber dicho que era Misión Maqueta, ¿verdad? Es lo mínimo que debería decir.